El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa. El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa. Gracias a un grupo de profesionales que son orureños, que son bolivianos, el día de mañana nos está haciendo entrega de una planta generadora de oxígeno, de pequeña escala es cierto, pero que ya va a empezar a funcionar en nuestro hospital Oruro Corea. Va a tener la capacidad de poder solventar 24 tubos de oxígeno por día y eso realmente nos va a ayudar bastante en calidad de comodato. Y también gracias a esta persona que tiene una vocación bastante filantrópica, la próxima semana ya también nos está llegando una planta generadora de oxígeno de mucho mayor capacidad y que va a ser instalada en nuestro Hospital General San Juan de Dios. Gobierno Autónomo Departamental de Oruro